Porque no puede, no puede, este, ¿cómo se dice? No puede hacerlo muy público porque dice tu papá que tiene novia y Paula le presentó a varias chicas. ¡Ay, ¿qué es lo que? ¡Pobrecita! ¡Tú no defiendas a tu papá! ¡Estoy hablando de él! ¡Va a decir! Entonces, como le presentó varias chicas... Yo tengo a alguien, yo tengo a alguien que me ama y tú tienes que comprarlos por dinero. ¿Qué tiene? ¿Pero para qué engañas tu papá? ¡Por qué yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de tu papá! ¿Qué quieres tener el amor de Marlon? ¡Pero no lo tienes y por eso vienes amargada! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡No eres feliz! ¡No eres feliz! Tú pones risas, tú pones risas para que eso cause risa. Pero mira, el mojo, ¿tú sabes que la Paula... ¿Te da miedo porque tu novia está ahí? Porque la novia de tu papá tiene miedo a meterte el problema. Bueno, ¿por qué tu papá, Paula, le presenta mujeres a tu papá cuando va a león? ¿Por qué? ¡No te pongas nervioso! Las únicas mujeres que me presentó fue... ¡Ay, no, des explicaciones! ¡No, des explicaciones! ¿Sólo di sí o no? ¡No! ¡Ay, pobrecito! Yo vi otra cosa cuando fueron a comer. ¡Ay, igual! Ni siquiera te vi a ti. ¡Estás bien atacado! La única vez que te vi fue en el semáforo y ibas con un viejo. Con la jorja, iba con la jorja. ¡No! ¡Ay, Elmo! ¿Por qué te atacas? Yo creo que allá debe estar la novia de tu papá y por eso estás atacando. Dicen, Wendy. ¡Chismé! Y ahora no podré dormir sin ver... ¿Eh? ¿Qué? Ya van a empezar a hacer videos. ¡Ah, eso viene! ¡Nomás a hacer polémica! Para que sea viral aquí en TikTok. ¡Ay, no! Yo no como servir a ver en TikTok. Soy en muchos lados. Y ahora que ya voy a entrar a un reality que no puedo decir dónde, te vas a atacar más. Y ya te voy a dejar de seguir para ese tiempo. ¡Ah!